Es belleza, es armonía, es amor a la tierra y mucha paz. Recuerda un poco a los navegantes de hace siglos que posiblemente no iban a más velocidad que la que vamos nosotros. Y esa sensación de poder mirar, de poder observar de calma, produce una satisfacción enorme. Es una maravilla, es decir, poder viajar en un camarote, tener una litera y sobre todo tener espacios donde poder mirar, poder salir, poder tomar un café, poder leer. Pues, colma absolutamente mis necesidades. Cuando viajo, lo primero que busco no es la comodidad, el lujo, sino que eso siempre está en un segundo plano. Creo que el lujo del viaje es estar donde estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!